hola a todos bienvenidos al vídeo de experto en mqx mi nombre es asiel gómez llevo trabajando seis años como devops en diferentes empresas con diferentes tecnologías devops y tecnologías de big data entre ellas he trabajado mucho con brokers mqtt uno de los más importantes con los que he trabajado ha sido mqx que es el que se va a dar en este curso actualmente trabajo como devops en prisma european capacity platform yo soy quien va a dar este curso y podéis contactar conmigo a través de mi link de linkedin en la presentación de este vídeo o podéis dejar cualquier pregunta que tengáis durante el curso los requisitos para realizar este curso serían disponer de un pc una máquina virtual con linux también es no es necesario pero es recomendable tener conocimientos básicos de mqtt para para ello tenemos otro curso que es que es sobre mqtt que lo tenemos también en open webinars sería muy interesante si primero hacemos ese curso y luego pasamos al de mqx ya que es un poco más avanzado también sería importante si tenemos conocimientos sobre linux y conocimientos básicos sobre certificados y cómo funcionan los certificados en este curso lo que vamos a aprender va a ser por un lado vamos a hacer una introducción a mqx donde vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es mqtt estoy seguro que para cuando lleguéis a este vídeo a este curso ya lo vais a saber pero vamos a hacer un pequeño repaso vamos a explicar qué es mqx porque es importante este broker y vamos a explicar cómo hacer la instalación de este broker mqx después vamos a empezar a trabajar con mqx donde vamos a explicar la configuración del broker mqx todo lo que nos permite realizar vamos a explicar los protocolos con los que trabaja el broker mqx y vamos a vamos a ver el dashboard de mqx para que veáis que es muy completo y todas las opciones que nos permite y por último vamos a tener una última sección que va a ser avanzando con mqx donde vamos a aprender por un lado a trabajar con acl es por otro lado a trabajar con zonas y protocolos que es algo que luego vamos a ver en más detalle también vamos a trabajar con certificados y con él y con uno de los clientes gráficos que vamos a utilizar un cliente gráfico oficial del propio mqx los objetivos de este curso va a ser conocer cómo funciona el broker de mqx con bastante detalle para que luego vosotros podáis tener más altura a la hora de realizar cosas más avanzadas vamos a ver qué protocolos de comunicación tiene mqx es decir con qué protocolos trabaja y vamos a crear un entorno de comunicación segura entre el servidor que sería el broker mqx y los clientes con los que nos vamos a conectar a este broker mqx hasta aquí este vídeo sobre mqx espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y